llegó el momento de nuestro vivero estiloso yo te voy a presentar esta planta hermosa que parece artificial pero no lo es es de la familia de las suculentas sino que crece en altura se llama euforia es originaria del sud de áfrica y es una planta que requiere poca luz y poca humedad la verdad que es ideal para tenerla así en nuestro lugar de trabajo en nuestro escritorio en nuestro mesón se pueden cultivar aisladas o en el jardín y también en macetas dentro de la casa son plantas que toleran ambas ubicaciones en cuanto a la luz solar la euforbía puede ubicarse en áreas de sombra semisombra o iluminadas pero siempre evitando que los rayos caigan directamente en la planta durante mucho tiempo un exceso de sol puede tener consecuencias fatales en ellas en el interior de la casa lo ideal es colocar la planta cerca de ventanas iluminadas regar moderadamente y esperar a que el sustrato o el suelo de la maceta esté completamente seco antes de volver a regar en el caso de esta planta es mejor regar de menos que de más no requiere abonos específicos pero si le colocas jabón orgánico será de gran utilidad le vamos a agradecer al vivero online la familia porque todas las plantas que tenemos en el piso incluso esta que recorda se llama euforia son de ese vivero laura rueda te mando un gran saludo